Una riña en el hospital Gabriel Mancera del Seguro Social, ¿de qué se trató Javier Navarro? Adelante, por favor, hubo hasta balazos. Efectivamente, Pepe y fue una numerosa presencia de elementos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, la que se tuvo esta tarde en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la avenida Gabriel Mancera, esta es la colonia del Valle de esta ciudad de México, donde se reportó la detonación de un arma de fuego en el área de destruidores y un trabajador resultó herido. Esto, Pepe, se tuvo después de que se recibió el reporte de los disparos y a llegar los policías al hospital ubicado en la alcaldía de Vito Juárez, el personal de Seguridad de Protección Federal les informó que uno de sus elementos al realizar un recorrido al interior se percató que un olor a marihuana proveniente de los residuos. A Javier Esteudad les llamó la atención a un grupo de trabajadores, pero esto lo agredieron, por esto sacó y accionó su arma de fuego con lo que le signó a uno de ellos. A este sitio llegó una ambulancia de protección civil de la alcaldía y los paramédicos atendieron a este herido de treinta y nueve años de edad prohibidas por razones de proyectiles de arma de fuego en el brazo derecho, una mano en el mismo lado y otro en la pierna izquierda. El trabajador fue atendido en el lugar, Pepe, y el alimento del servicio de protección federal de él les hicieron cargo a sus compañeros, lo que protocó el enfrentamiento con los trabajadores que pedían que fuera detenido, aunque después de que se tranquilizaron y llevaron al herido, a reivindir su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad de México. Pepe, ese es el reporte que te tengo. Muchas gracias, gracias, Gabriel Navarro. Esto respecto a la riña que ocurrió en el hospital Gabriel Mancera del Seguro Social, un herido de bala que fue atendido, obviamente, en la unidad de urgencias del propio hospital. No hubo necesidad de llamar a ninguna ambulancia.